Hace tiempo tenía un amigo, un baterista, pero un día se fue sin razón, razón alguna. Y si tal vez sin él no seamos, no seamos nada, pero ¿a quién le importa? A nosotros no, no, mira que bien no la pasamos, no la pasamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y es que hoy decidimos grabar, grabar un CD, un CD, grabar un CD. Hace tiempo tenía un amigo, baterista, pero un día se fue sin razón, sin razón se fue. Y empieza. Hasta podemos decir que duró mucho.